El tema de las libertades anticipadas y las libertades, la transitoriedad de las salidas de los presos, cuando estos delinquen aprovechando esa facilidad, esa condescendencia de nuestra justicia penal, es un tema que para nosotros es vital. Aquel que reincide no puede tener salidas transitorias porque vuelve a delinquir. El juez no le puede dar libertad anticipada a quien reincide en el delito. Pues hay otros proyectos que para nosotros son vitales que se voten. Por ejemplo, cuando hay un homicidio intencional, cuando hay intención de matar a otra persona, no puede tener una pena menos de dos años. Empezar a incorporar la discusión sobre medidas más duras con respecto al combate al narcotráfico. Y en eso sí hay propuestas de los distintos partidos y bueno, veremos hasta dónde logramos. De acuerdo, yo soy optimista. ¿Están muy alejadas las propuestas de uno y otro de los partidos? No, no, yo creo que no. Hay un tema particularmente delicado, que es la posibilidad de considerar que un lugar de venta de pasta base no se ampare en el hecho de ser un hogar para evitar su persecución por la vía de allanamiento en la medida que deja de ser un hogar para convertirse en un establecimiento comercial. Y eso podría tramitarse por vía legislativa. Es un tema que hay que analizar y nosotros estamos en línea con esa idea. no? No, no. ¡Gracias!